Estamos todos vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Venestronica Vamos todos vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán, en la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar, todo el mundo vamos a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, pestejo, festronica Las plaquitas se mueven muy bien Cinturitas con un buen baile, las gorditas tienen buen cucú Y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar, todo el mundo vamos a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, pestejo, festronica Pestejo, 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 festronica Esto no es patrónica, combinación magnífica La chica se ve cinica, mueve la cintura con elastica Así que todo el mundo gozando, brincando Cuerpo a cuerpo, pegando, nos pongo a toa Por el mundo con mi gesto, fabricando E-O-E, 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 E-O-E-O Pestejo, pestejo, festronica Pestejo, pestejo, festronica Festejo, 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 festejo Festejo, 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 festejo Festejo, 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 festejo Festejo, 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 festejo Pestejo, 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 pestejo Nuestro única Estamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Este ritmo que te va a gustar Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, 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 pestejo Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, 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 pestejo Las taquitas se mueven muy bien, cinturitas con un buen baile, las gorditas tienen buen cucú, y lo mueven pa' que goces tú, con la fábrica vas a gozar, todo el mundo va a festejar. Héroe, 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 festejo, 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 festejo Todo el mundo gozando, brincando Cuerpo a cuerpo pegando Nos fuimos a toda por el mundo Con mi gesto fabricando Pestejo, pestejo Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, pestejo Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, 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 pestejo Pestejo, pestejo, pestejo Pestejo, 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 pestejo Pestejo, 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 pestejo Gracias.